El Festival de las Luces Medellín 2014 premia la iluminación de tu cuadra. Participa con tus vecinos en el concurso Somos Luces para ganar hasta 25 millones de pesos en bonos de compra del programa Somos del Grupo EPM y aparecer en el concurso de televisión. Inscríbete gratis del 10 al 21 de noviembre en www.festivaldelaslucesmedellín.com o llamando sin costo al 018-042-3581. En Medellín, más luz, menos pólvora. Patrocinan Alcaldía de Medellín y EPM.